Un saludo tengan todos los que estén viendo este video El día de hoy les vamos a mostrar como aplicar una cera fría en el cabello Y bueno, aquí tenemos al modelo, el modelo presente Aquí tenemos la cera Y comenzamos con el proceso de aplicación Gracias 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 Bueno, este ha sido todo el video, espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video